Bueno, fue un poco difícil porque se preveía que iba a hacer poquito viento y es muy duro porque realmente es un deporte minoritario donde echamos muchísimas horas. Al final es un sacrificio que nos encanta y palos con gustos nos duelen. Veraneamos en el Mar Menor, que es la cuna para mí de la vela, donde las mejores condiciones del mundo para poder empezar y para poder entrenar en vela. De pequeñito le daba todos los palos de los deportes, pero me empezó a llamar mucho más la vela y por la afición de mi abuelo, gracias a él, estoy aquí. Lo que sueñan es con rematar un gol en la final de la Champions, pues yo sueño con levantar una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos sonando el himno de España detrás. La travesía de José Manuel no acaba aquí, el siguiente objetivo es entrar en el equipo olímpico. Para ello nos va a tener que hacer más que bien en el trofeo Princesa Sofía. En el horizonte también está el Mundial Absoluto y el colofón sería eso, lograr la plaza para París 2024. La travesía en deportes continúa esta tarde con Jorge Velázquez, que bien traído, y el fin de semana con Ramón Caparrós. Adiós.